Un juez ordenó la entrega de la Universidad de las Américas Puebla a su fundación rectoral, originando una movilización policiaca para el desahogo del proceso judicial que se llevó a cabo la tarde de este martes. El mandamiento judicial con número de oficio 2383 y expediente 426-2021 establece que el ciudadano Horacio Magaña Martínez presida el nuevo patronato y ordenó al rector Luis Ernesto Derbez Bautista y personal administrativo a no oponerse al mandato judicial para restituir a la Fundación Universidad de las Américas Puebla la posesión jurídica y material de las instalaciones de la UDLAP ubicadas en San Andrés Cholula. El proceso judicial impidió que sacaran bienes del personal administrativo o alumnos que durante la mañana acudieron a sus prácticas profesionales y se les solicitó retirarse de las instalaciones mientras se desarrollaban las diligencias, que en primera instancia permitieron el embargo de dos camionetas de la institución que se encontraban al exterior de la misma. La resolución llega después que el 4 de junio un juez de control emitió órdenes de aprehensión en contra de diversos integrantes de la familia Jenkins y sus apoderados legales por diversas irregularidades en la fundación. A través de un comunicado, la Fundación Mary Street Jenkins señaló que el proceso fue un acto ilegal y autoritario, puesto tienen una suspensión federal para evitar que se pretenda crear un patronato espurio que usurpe las funciones de la institución académica. En las imágenes, Aurelio Martínez, para CET Noticias, David Portillo.